Uno de los casos verídicos de Torre Una historia llamada Mohamed A Torre le cayó más o bien Mohamed Que seguro que ni se llamaba así ni nada Sino Kunta Quinte o algo por el estilo Más negro que los cojones de un grillo Y con unos dientes más blancos Que un anuncio de vinaca artió Largo como un verano sin furbo Calvo como un chupachú de Coca-Cola Y con una túnica que más floripondios No se veían en la plaza de Abasto Un bien de visitar Cristo Si todavía se hicieran películas de Tarzán Seguro que saldrían todas Porque de estar de allí de pie Toda la noche frente a la playa encendía Había crecido hasta los dos metros lo menos Y uno se lo imaginaba con la lanza y el escudo Y conociéndose a Ardedillo Al camino de las minas del rey Salomón O lo que quedara de las minas, claro Que seguro que algún explorador de Salacó Como el Capitán Tan Se había quedado ya hacía siglos Con todos los diamantes Y ahora vivía igualito que un marajal La costa sur Venga pibas en tanga Y pelotazo de Campari A Torres le cayó un mazo bien, Mohamed Porque nunca tiene una palabra más harta que la otra Y porque a veces le daba la impresión De que lo de menos era endilgarle a alguien Las gafas de Sueza Que ni pasaban los controles de la Unión Europea Ni nada Sino que le importaba Lo que le importaba era el regateo El dame tanto, yo te pido un poco más Y al final te las lleva por lo que te da la gana O me las deja aquí cogiendo por vos Que ya llegará otro más ya la tarde Como Torres perdía las gafas Con muchísima más asiduidad Que perdía el móvil Cada cinco o seis meses Ale, a gastarse cinco euros O tres con la rebaja En unas gafas que le ocupieran En el puente del nariz O lo que le quedaba de puente Que le rompieron la tenilla Antes incluso de meterse en el boceo Y no había gafas que le quedara bien Porque le subía mucho sobre los ojos O se le separaban un taco de la cara Menos más Que Torres era el único Que tenía un surtido de gafas De pasta de cara y del malo Que le venía en la madre bien a Torres Y para Torres Que incluso se las tenía por ahí Reservadas para él Solito Como si fueran comprados De fascículos Del marca o del semana De esos que se pasan Por el kiosco Una becada Si te he visto No me acuerdo A veces pensaba Que lo que tendría que hacer Era comprarle de sopitón El cargamento entero Y guardando gafas En el cajón Junto al móvil Como hace la mujer Con los pendientes Y los collares Y los relojes Esos que dan de propaganda Pero pagando San Martín San Martín En la voz de Cádiz Pero entonces Se perdería el ir Cada dos por tres A Salón Un ratito con el Mohamed A cachondearse mutuamente Uno con el otro Que si te viene a tomar A la ufopicha Que mejor me invitas A Marisco Anda Y cosas por el estilo Uno miraba El coche de mierda Que tenía Mohamed Un reno marrón oscuro Con más polvo Que el paladado Un alérgico Donde seguro Que el hombre Dormía Y todo Cuando se acababa El turno De vender gafas Y carteras Y pañoletas Y demás morrayas En la playa Y sabía que Mohamed No solo No había probado A lufo en la vida Por cosas De esa rara De la religión Que tendrá que ver La salvación Con el tocino Con Chile Sino que lo más cerca Que había visto Una gamba Fue la vez Que estuvo a punto De darse el bocaso Contra el agua Cuando subió a la patera Por esta Era buena gente El Mohamed Y por eso Torre Que era de natura Pacífica Aunque se hubiera Ganado dos veces La vida Dando piña Se mosqueaba Una jartá Cuando las tertulas De parado Jubilado Sordeta Y pamplis Aburríos De cualquier bache Donde entraba A tomarse Una cervechita Antes de las dos De la tarde Había quien decía Que con los móviles Aquellos que vendían Mohamed O los amigos De Mohamed Se fabricaban bombas Y a Torre Le cabreaba Porque Mohamed Vendía gafas Y en algún caso Fundas para móviles Que eran más horteras Que los tapices Con Juan 23 Que todavía se veían En alguna que otra casa De esas que tienen En el punto de mira Los asusta vieja Y le cabreaba también Que hubiera quien decía Que venían Mohamed Y las castas literales De Mohamed A quitarnos Los puestos de trabajo Cuando quien hablaba Estaba ya jubilado Desde hacía 10 años Y en todo caso Tampoco es que hubiera Visto nunca A su hijo O a su yerno Vendiendo gafas De mala muerte En el paseo marítimo Ni móviles tampoco Fíjate Hicieran o no hicieran bombas Es lo malo Que tiene acostumbrarse A tener el estómago lleno Claro Que te olvidas De donde viniste tú O vinieron tus padres Arrastrando los pies Y con más hambre Que el perro un ciego Lo que no sabía Torre Era que Mohamed Pudiera tener la sangre Tan colorada Tan brillante Más densa que la pintura Pero con la cara Llena de sangre Solo encontró Las otras noches Entre los restos De la tabla larga Que usaba de tarima Para vender las gafas Rodeada de añicos De cristal Y cachos De patillas de caray Junto al coche Lleno de polvo Que ahora tiene también Los cristales rotos Maldita sea su estampa Un ojo perillo Y un diente menos En aquella dentadura Que parecía Un anuncio dentrífico Con la carita La más de mala Que Torre sabía verlo Cuidarle un puñetazo En la barriga Y una pata en tus partes Pero cuando vio a Torre El Mohamed le sonrió Y le dijo algo así No pudo entenderlo Por la sangre que escupía De que eran los gajes Del oficio De ser subsahariano Que de vez en cuando Alguien que se cree Que no es rubio de bote Le da al siroco Y decide que la calle Es suya Y de nadie más Y le da lo mismo Que tengas papeles O tengas telarañas En las tripas De bailar Sin mindrein En las costillas Como si con eso Fuera invitada No sé Que la gente Que tiene hambre No se lo juegue Acabara con una patera O se recorra A media África En busca de un sitio Por donde cruzara Hasta otra vida Ayudó Torre A Mohamed A recoger Lo que podía recogerse De su negocio Las gafas Que no estaban pisoteadas La funda de móviles Que todavía encajaban Unas con otras Los collares Que tenían cuentas Que no bailaban Como los boliches De una lotería De mesa camilla Y luego lo llegó A la casa socorro A que le dieran Un par de puntos En la ceja izquierda Y le metieran Un algodón Que no era tan blanco Como sus dientes En la boca Y después insistió En que fuera Con ir a la comisaría A poner una denuncia Pero Mohamed Dijo que no Que si no los había visto Y por la forma Que tenían de hablar Tampoco eran de Cádiz Le dio muchas veces Las gracias a Torre Y al final Le dio la mano Un apretón De cazador negro De corazón blanco Y al estrellar Que le amenaza A Torre Le dio un repeluco Porque notó Los callos de la palma Y las yemas de los dedos El rastro De cicatrices Antiguas Pero no olvidadas La huella marcada Del metal Que se había hundido Hasta el fondo En aquellas manos Cuando saltó Con otros parias Como él La valla Compara con eso Claro Era lógico Que Mohamed dijera Que un diente roto Y un par de puntos En la ceja izquierda No fueran nada De nada